El representante del Programa Mundial de Alimentos en la República Dominicana, Fernando Salazar, aseguró que los niveles de pobreza han disminuido en el país, sin embargo pidió al gobierno dominicano retribuir mejor la riqueza y mejorar los ingresos de los más pobres. Siempre en todos los países de América Latina y el Caribe, la población más afectada cuando hay un evento es la población más pobre. Y es por eso que el gobierno precisamente focaliza su esfuerzo hacia esos segmentos más pobres. Y eso es también el apoyo que nosotros damos como agencias de Naciones Unidas al gobierno dominicano. Salazar se expresó mientras el Centro de Operaciones de Emergencias COE anunciaba que realizará los días 21 y 22 de mayo un ejercicio de simulación de emergencias en preparación para la temporada ciclónica 2018, que comienza a partir del 1 de junio. Dicha actividad se llevará a cabo en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos. El señor Presidente de la República instruyó a través del ministro administrativo de la presidencia de que se hiciera este ejercicio. Y consultamos a William Virgil del Programa Mundial de Alimentos, que pertenece también al programa de Naciones Unidas. Se puede esperar que haya bastante formación en el producto de que no tenemos este año, lo que sería la incidencia del fenómeno del niño, tampoco la niña, o sea que vamos a estar dentro de una temporada neutral con esta condición que se ve en el Pacífico. Esta simulación forma parte del proyecto Preparación Ante Emergencias, basado en pronósticos sobre riesgos climáticos en la República Dominicana, financiado por el gobierno de Alemania, que tiene como objetivo acompañar y fortalecer la capacidad de respuesta temprana del gobierno para la implementación de los sistemas de alerta temprana frente a vientos climáticos extremos. Catherine Fermín les informó.